Hola amigos de Youtube, soy Marco Studios, sean bienvenidos a un nuevo video, tanto a los marco estudienses y a los que no están suscritos, que por cierto, suscríbete ahora ya, soy Marco Studios, ven al intro. Bueno, como siempre sabemos y aún es difícil de aceptar. ¿Por qué? Pero sí, Tony Stark ha muerto y a modo de recordatorio, hoy vamos a aprender a hacer el reactor arc de Tony Stark. No, 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 no estoy hablando de ese reactor arc, estoy hablando de este reactor arc, el regalo que Pepper le dio a Tony mucho antes de Avengers Endgame en Iron Man 1, prueba de que Tony Stark tiene corazón, pero antes, ¿quieres ver unas especies de tomas de cómo se ve esto? Si te digo lo que pasa, ya no va a pasar. Pues mira. Así que si tú quieres aprender a hacer este increíble regalo que Pepper le dio a Tony Stark, que incluso prende luces y es muy, muy fácil de... No, espera, bueno, no tan fácil, a ver, ahí está. Así que es muy fácil, prende y apaga luces, pues no te pierdas este tutorial. Así que amigos, quédense hasta el final del video para aprender a hacer a esto. Pero yo me dejo de hablar y empecé. Así que, comencemos a hacer este increíble regalo. Ah, por cierto, pero antes debes suscribirte al canal si no estás suscrito, así que baja la pantallita y te apretan un botón suscribirse para no perder ningún video. Ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, entonces, para hacer el reactor arc, o bueno, semi-reactor arc, el regalo, deberemos tomar este reactor arc, que por cierto lo hicimos en el canal, así que si quieren aprender cómo hacerlo, la tarjeta se las dejo aquí. Este reactor arc que hicimos, habíamos puesto estas piezas de negro que debemos quitar y deshacernos de ellas. A continuación, tomaremos un pedazo de cartón, que preferiblemente tiene que ser cartón de caja gris, gris o fino. Lo que vamos a hacer será trazar un círculo con una birome, tomando primero desde este espesor, hacia aproximadamente unos centímetros, para procedente a hacer este círculo, que cortaremos en varios trozos. Simplemente deberemos cortar un redondeo. Por cierto, miren, la trinchita estaba tan afilada que me corté, me recorté con sangre, así que re macabro. ¡Maldita tijera! Muy bien, entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente. Este círculo que hemos hecho de aproximadamente 2 o 3 centímetros, si ustedes vayan midiendo, deberemos colocarlo. Pero antes, deberemos pintar. Por eso, para pintar, simplemente tomaremos pintura acrílica plateada. En el caso utilizaré pintura acrílica, pero ustedes pueden utilizar aerosol. Y pintaremos completamente el borde. De los dos lados, por cierto. Y una vez que ya estemos completamente terminados, para proceder a hacer, tomaremos esto, para hacer la caja de cristal. Esto no es vidrio, ¿ok? No es vidrio en CCJS. Esto en realidad lo pueden conseguir en cajas de CDs. Aquí van las películas y los discos y, bueno, todo el rollo de esas cosas. Pero deben utilizar estos que no tienen una medida específica, pero son acrílicos bastante, bastante duros. Se consiguen, como les dije, en caja de películas, como ven. Aquí les traigo un ejemplo. Aquí se coloca el CD de la película y, bueno, esto es lo que utilizaremos. Utilizaré aproximadamente 4 caras en total, porque la de arriba no voy a utilizar una acrílica. Después les voy a decir por qué. Así que deben conseguir 4 caras para formar un cuadrado, como pueden estar viendo, de esta forma. Solo 4 caras, no más que esas. Bien, como pueden estar viendo, pegué todas las piezas y me quedó este cuadrado, que la verdad está quedando genial. Por cierto, deben limpiarlo. Y aquí tendremos que poner el reactor. Como ven, ya está pintado el reactor, así que peguemos ese círculo y continuaremos. Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más videos como este. Bien, lo que primero vamos a hacer es el de prueba de que Tony Stark tiene corazón. Así que yo lo haré en inglés, porque, bueno, para darle el mejor ambiente a la película. Así que escribiremos todo, pueden conseguir las imágenes en internet o escribirlas en español o con su nombre. Así que escriban eso. Ah, por cierto, si quieres ver más modalidades, bueno, ve a ver este video de tarjetita que te muestro aquí. Muy bien, como pueden estar viendo, después lo repasé con color negro y quedó mejor. Sí, así ya. Ahora lo que utilizaremos será un trozo de madera, la base principalmente. Así que tomaremos el cuadrado de acrílico que hemos puesto y trazaremos un cuadrado con las mismas dimensiones. Pero la caja cuadrada debe ser un poquito más grande, aproximadamente 3 centímetros. Bien, como pueden estar viendo, la pinté de negro, como les dije, deben pintar de negro. Y marqué justamente donde iré el cuadrado. Hice aproximadamente unos 3 a 2 centímetros aproximadamente de largo desde la cajita de acrílico. Aquí la marqué y dejé un espesor bastante y bastante grande para decorarla mucho mejor. Además se ve muy bien. Me gusta tu plan. Lo que vamos a proceder a hacer ahora será simplemente tomaremos esta base. Y en realidad la base tiene unas caídas o unas curvas que deberemos hacer. Así que esas curvas o caídas las deberemos hacer con cartón porque bueno, con madera cuesta bastante. Así que tomaremos el cartón fino y haremos lo siguiente. Primero tomaremos el cartón, como pueden estar viendo yo lo tengo aquí. Y lo que vamos a hacer será lo siguiente. Colocaremos desde el lado extremo una planchita de cartón muy fino y deberemos inclinarla para que quede perfectamente aquí y aquí. Y luego taparemos esa parte. Ya lo resolví. Así que hagan eso y pintémoslo de negro. Muy bien, aquí yo ya la hice, la terminé completamente. Ahora lo que debemos hacer será pintarla de negro con aerosol negro. Y una vez que ya la hayamos terminado, como ven acá la base está completamente pintada de negro y está quedando muy genial. Lo que procederemos a hacer ahora será que primero deberemos colocar el reactor arc para luego después poner la caja. Así que midan aproximadamente si les conviene meterla así o darlo vuelta al reactor y ponerlo en otra posición. Pero a mí me queda bien en la posición que acabo de elegir. Así que primeramente tomaré un trozo, un tubo de cartón, que ustedes pueden usar un tubo de baño. Y deberemos hacer un corte transversal o longitudinal, como bien muestra aquí, para que el reactor quede mirando hacia arriba. Y no mire hacia el frente ni arriba, que quede mirando más o menos al costado. Bien, como verán acá hice los cortes necesarios para darle una inclinación al reactor y que quede mirando hacia nosotros. Lo pegamos con silicona caliente, como yo hice aquí. Completamente pegado todo. Y en este extremo también hice una inclinación para que quede mucho mejor. Y de esta forma podré pararlo mejor. Así que, como ven, vamos a hacer la prueba en caja genial. Muy bien, ahora deberemos pegarlo. Por cierto, la base esa hay que evitarla de plateado. La pegué y ahora pegaremos la caja de acrílico encima. Y ahora, Marcos, ¿cómo haremos para que prenda la luz al reactor si no podemos meter la mano? Bueno, tomaremos acetato o mica y deberemos cortar un cuadrado justamente de esta forma. Y pegar hasta una parte, no completamente, hasta una parte nomás. Pegaremos la cosa arriba para que se pueda doblar. ¡Qué buen servicio! Muy bien, como ven, pegué hasta este extremo nomás. Y esta parte la dejé así. Igual no parece que no estuviera pegada. Y se puede doblar. Ahora veamos cómo queda el reactor. ¡Qué buen servicio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prueba de que Tony Stark tiene corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Comentarios y sígueme en Instagram, por cierto. Soy Mervo Estudios, ahora sí. Hasta la próxima, muchachos. Por cierto, los quiero. 3.000.